En este cuadro usted ya mencionó algunas acciones, sobre todo de carácter político, que el presidente Novoa debía haber implementado. En primer lugar, llamar a una unidad nacional que no lo hizo. Pero, digamos, para un poco llegar a la conclusión de esta conversación y de los temas bien complejos de los que estuvimos conversando, ¿qué líneas de acción de carácter político y también de seguridad debería, a su manera de ver, implementar el gobierno? Y, evidentemente, el tema del crimen organizado, como usted incluso mencionó, es de carácter regional, internacional, no solamente continental, incluso internacional. Y, evidentemente, un país por sí solo difícilmente llega a resolver un tema de esta complejidad. Entonces, además de qué políticas públicas se podrían sugerir o pretender del Estado ecuatoriano, qué acción y qué postura podría asumir la comunidad internacional. Y estoy pensando en particular, desde luego, en la Unión Europea, en Europa, en Italia, en países que están fuera del contexto geográfico, pero como nos enseña, digamos, décadas de lucha al crimen organizado, incluso desde Italia, con esas figuras heroicas de Falcone y Borsellino y todo lo que han enseñado en Polo de Mane y para romper, ¿no?, la cadena de corrupción y de mando de estas organizaciones. Entonces, digo, aunque no haya una coincidencia geográfica, aquí las distancias son muy relativas, digamos, el tema geográfico pesa hasta cierto punto cuando se habla de movimientos de suma de dinero que van más allá del Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Entonces, ¿qué rol podría, entonces, qué rol el Estado, el gobierno actual del Ecuador debería asumir y qué rol podría jugar la comunidad internacional? A ver, respecto del primer tema, yo creo aquí lo que es, sin ecuonomo, una condición fundamental para tener una buena política pública es definir quién va a hacerse cargo de esa política pública. Eso significa definir un marco institucional. Por ejemplo, este presidente recibió el Ministerio del Gobierno y el Ministerio del Interior como dos instancias, pero no les ha fusionado ni les ha separado. Este rato lo que tenemos es una ministra de gobierno que está encargada del área del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior sigue existiendo, pero con una figura muy rara, muy rara. Yo creo que aquí hay que fortalecer el Ministerio del Interior, incluso con un nombre explícito. El Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, y alrededor de eso incorporar el sistema carcelario, por ejemplo. El sistema carcelario está afuera. ¿Por qué tiene que incorporarse ahí? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que no solo se pagan las culpas, las penas en el sistema carcelario, sino que desde las cárceles se cometen los hechos delictivos. Entonces, aquí tenemos que tener una relación entre seguridad y pena. Y eso es posible si es que está en un marco institucional adecuado, no autónomo. Entonces, tiene que ir eso ahí. La inteligencia, que es una cosa que está en crisis, que yo no sé cómo van a confrontar entre las dos, 22 estructuras criminales como terroristas, cómo las van a confrontar si no hay una buena inteligencia. Y han puesto a un empresario ahí de cualquier cosa a manejar eso. Eso no puede ser. Entonces, primero, primerísimo, un marco institucional. Y aquí tendría que armarse un sistema nacional de seguridad, donde estén las cámaras de la producción, donde estén los municipios, donde estén el sistema educativo universitario, escolar, etcétera. Donde esté el sistema de transporte, donde estén los consejos provinciales. Todos esos, en ese contexto, amparados en un plan, en una propuesta que genere consenso. Y luego, obviamente, los recursos que se necesitan para una cosa de este tipo. No es fácil. Lo segundo, yo creo que lo que hay que hacer hoy día, porque, como señalaba, lo que tenemos atrás es una red global del crimen, es empezar a pensar en instituciones de integración. ¿Por qué? Porque, en general, lo que tenemos los países son códigos penales para cada país hechos por nuestros parlamentos. Entonces, aquí lo que funciona es lo que hace mucho tiempo, ya se dijo, el nacionalismo metodológico. Entonces, nuestras políticas son nacionalistas. Por ejemplo, hoy día Chile está cerrando la puerta a la entrada de venezolanos, la entrada de ecuatorianos. Cuando nosotros sabemos perfectamente bien que Chile tuvo unas olas migratorias impresionantes de derecha y de izquierda. Y que se les recibió en el mundo. Pues ahora le cierran la puerta al mundo. Y eso pasa en Perú. ¿Por qué? Porque, además, hay la idea de que el crimen siempre viene de afuera. Nunca el crimen es nuestro. La diferencia que hay ahora es que el crimen es de todos. Cuando hablaba de la andrangueta, la andrangueta está en América Latina. La andrangueta está en América Latina. ¿Qué significa eso? Que nos interesa a unos y a otros. La crisis de la economía política de la cocaína es muy clara en este momento. Porque hay una sobreproducción de la cocaína. En el año 2021, Colombia incrementó la producción en 43%. 43%. Impresionante. Y el caso de Perú duplicó. Pero eso no es suficiente. Entraron en el cultivo de coca. Guatemala y Honduras. En Centroamérica. Y en el cono sur, entró Paraguay. Entonces, hoy día, se cayó el precio de la cocaína. ¿Qué es lo que están haciendo estos grupos organizados? Que tienen visiones estratégicas impresionantes. Ampliar los mercados. Y uno de los mercados que está entrando con mucha fuerza la cocaína es Europa. Si nosotros no trabajamos juntos, Europa, Estados Unidos, Ecuador, etcétera, etcétera, la cosa es muy compleja. Yo creo que esto no es de cooperación. Yo creo que esto es de integración. Y en el caso europeo, el gran ejemplo que nos pueden dar a todos, o que podemos darnos todos, es el caso de la Unión Europea. Por ejemplo, Sudamérica tenía una institución que se llamaba UNASUR. Entró en una crisis impresionante y este rato no tenemos una instancia de integración. En Centroamérica sí que hay el SICA. Hay un intento de la CELAL, que sería para toda América Latina, pero que no termina de despegar. Yo creo que este tipo de cosas podrían fortalecer los esquemas de integración y podríamos encontrar políticas explícitas para toda la región, de tal manera de enfrentar regionalmente, mundialmente, globalmente, estos problemas. Muy bien, profesor. Yo creo que, bueno, el tiempo que nos ha dedicado ha sido precioso, ha sido fundamental para entender mejor nosotros una realidad tan compleja que a veces tendemos a falta de, como es, de insumos, instrumentos de análisis, interpretar, tenemos la tendencia de interpretar con esquemas que son siempre los mismos, ¿no? El narcotráfico, perdón, el narcoestado, la presión de potencias extranjeras, etcétera, etcétera, cuando las dinámicas son complejas y se modifican también en las épocas históricas. Entonces, yo le agradezco mucho su participación. No sé si quiere agregar algo para terminar, o con esto podemos considerar concluido por el momento, digamos, este análisis. Entonces, si quiere agregar algo. Quizás decir una última cosa que me preocupa, y es que lo que acaba de ocurrir en esta semana probablemente va a bajar de aquí en un par de días más, etcétera, y vamos a entrar en una tensa calma. Pero me da la impresión que esto que ocurrió en esta semana va a ser una cosa cíclica hacia el futuro. Y lo que más me preocupa es que el próximo estallido de una cosa de este tipo pueda estar vinculado al tema político por los dos procesos electorales que existen, el de la consulta y el de las elecciones de las autoridades nacionales. Incluso hasta mezclarse los dos procesos. Exactamente. Que lo hemos visto en algún momento acá en Italia. Acá también han tenido una época de oleada de atentados de Cosa Nostra, de la mafia que intentaba condicionar también la dinámica política interna aquí en Italia. Muy bien, entonces yo espero que tengamos... No, seguramente vamos a seguir en contacto, colaborando como hemos hecho hasta el momento, y espero que tengamos la oportunidad de conversar sobre un Ecuador que sale de esta crisis, que logra encontrar el rumbo de un crecimiento plural, democrático e integrador, en una lógica de inclusión regional a la que usted mencionaba. Y en la medida de lo posible, en nuestro país, en la Unión Europea, también como CHESPIT, haremos todos los esfuerzos para que se mantenga la atención sobre este proceso y se pueda dar también el apoyo de carácter político internacional que ustedes merecen. Muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes, y también muchas gracias por preocuparse por lo que pasa en el país y en general en América Latina. Un fuerte abrazo. Un abrazo también. Adiós. Gracias. 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 Gracias.